Esta semana registraremos también una iniciativa, una proposición no de ley, para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario colabore, negocie o pacte con prófugos o condenados por la justicia. La bochornosa imagen de la vicepresidenta del Gobierno sonriendo amablemente y hablando, por cierto, en español con Puigdemont, una persona buscada por la justicia española por desobediencia y malversación, es una burla a los millones de españoles honrados y honestos que cumplen con la ley todos los días. Pero no es solamente una bochornosa imagen que daña gravemente la imagen de España en el extranjero, sino que además podría ser constitutiva de delito, porque la señora Díaz conoce perfectamente la situación jurídica que recae sobre Puigdemont y tiene la obligación de promover la persecución de esos delitos, así como sus responsables en virtud del artículo 408 del Código Penal. Y por eso en esta iniciativa pedimos que se impida la negociación o colaboración de las autoridades con prófugos de la justicia, que se establezcan las medidas necesarias para impedir que se menoscabe la unidad de España, su prestigio y la solvencia de sus instituciones y, por supuesto, que no se utilice bajo ningún pretexto ni medios ni recursos públicos para facilitar la negociación, contacto o pacto político con prófugos o condenados por la justicia. Porque con todo esto lo que pretenden al final es blanquear el golpe de estado que se dio en 2017 desde la Generalidad para poder darlo ahora desde la Moncloa en el año 2023.